Tú llegaste a mí cuando me voy Eres luz de abril, son tarde gris Eres juventud, calor, amor, dolor de sol Traeis y a mí tu juventud cuando me voy Entre cantiletas ya doblé Entre cantiletas solo te abrí La felicidad que ni te avises muere No volverá, nunca jamás lo sé muy bien La felicidad que ni te avises muere No volverá, nunca jamás lo sé muy bien En el futuro de mi vida No volverá, nunca jamás lo sé muy bien No volverá, nunca jamás, lo sé muy bien, lo sé muy bien No volverá, nunca jamás, lo sé muy bien